En el territorio de Paraguay, la familia lingüística Mataco está compuesta por tres pueblos, los Macá, los Nibaklé y los Manjuy. Los Macá son un pueblo indígena originario del Chaco Boreal en Paraguay y Argentina. Actualmente, según los censos, más del 70% de la población Macá ocupa principalmente áreas urbanas. Los datos también indican que la población Macá se encuentra en constante crecimiento. Este pueblo supo mantener la mayoría de sus pautas culturales ancestrales dentro de los límites de su vida privada, pero han tenido que aprender a vivir insertos en la cultura paraguaya. La identidad Macá es tan característica y llamativa para el occidental que fueron muchas veces retratados en documentales y películas. Los Macá pertenecen a los pueblos chaqueños, cuyos hombres todavía usan bodoques de madera en las orejas y cintas de pluma de avestruz alrededor de los tobillos durante los rituales. En estos rituales, los hombres Macá se pintan el rostro, especialmente en tonos rojos, color que predomina también en sus atuendos. Las mujeres casadas utilizan pintura azul en el rostro para diferenciarse. Las decisiones son tomadas en consenso por la comunidad, así como la elección de los líderes. El 8 de febrero de 2019 falleció el gran cacique general Andrés Chemey, que lideró por 49 años la resistencia cultural y la reivindicación de los derechos de su pueblo sobre sus tierras, entregadas por el Estado paraguayo. Chemey será recordado por su pueblo y por la historia como el líder que luchó incansablemente por la defensa de los derechos y de la cultura Macá. Tradicionalmente, la economía de este pueblo estaba basada exclusivamente en la caza, agricultura, pesca y recolección. Actualmente también se dedican a la cría de ganado, especialmente ovino y cabras. Es por su gran visibilidad que los paraguayos y turistas comúnmente los confunden por guaraníes, pero en realidad no existe ninguna relación entre estos pueblos, ni de idioma ni de cultura. Otro pueblo de la familia Mataco tuvo un desenvolvimiento totalmente diferente. Ellos son los Nibaklé, cuyo territorio en Paraguay cubre un gran triángulo. Actualmente, estos territorios se encuentran afectados por la deforestación masiva de bosques y la sequía. La palabra Nibaklé significa hombre o ser humano, pero las mujeres de este pueblo se diferencian como Nibayé. Es importante hablar y destacar el rol de la mujer Nibayé en su sociedad, porque a diferencia de la cultura occidental y su modelo patriarcal, que históricamente puso a la mujer en segundo plano, la cultura Nibaklé es de modelo matrifocal. La mujer Nibayé tiene un rol protagonista en el orden social como líder de la familia y autoridad moral y política. En la organización social Nibaklé, la persona con más autoridad es nada más y nada menos que la abuela mayor. El modelo matrifocal es fuente de inspiración para movimientos feministas de la actualidad. No se trata de un sistema de dominación por parte de la mujer, sino un sistema más justo de distribución de poder y funciones sociales entre mujeres y hombres. Luego del contacto con el blanco y el despojo de sus tierras, la cultura Nibaklé pasó muchos episodios y migraciones que marcaron su modo de vida. Desde 1920, se registra que las personas del pueblo Nibaklé servían de mano de obra en las azucareras y tabacaleras de Salta y Tucumán, donde se referían a ellos como chulupíes del Paraguay. A modo de protegerse de las fuerzas del ejército fronterizo de Argentina y de Bolivia, los Nibaklé se pusieron bajo la protección de los misioneros oblatos, que en los años 20 se asentaron en tres principales localidades. En los años 40, ante la necesidad de subsistencia, cambiaron de rumbo y fueron a las colinas menonitas a ofrecer su mano de obra. Allí los Nibaklé además adoptaron el modo de vida de los menonitas, fueron bautizados, tradujeron la Biblia al Nibaklé y se unían a coros religiosos. Esta relación con el menonita sigue hasta nuestros días y el trabajo de Changa en las estancias es una práctica ya integrada al sistema económico Nibaklé. Como fuente de ingreso secundaria, también producen arte, como esculturas de madera tallada con formas de animales. Y las mujeres Nibaklé confeccionan muñecas que tienen un uso didáctico y representan a la mujer Nibaklé en todas sus etapas de vida. En estos días, por la influencia de los patrones menonitas, el hombre Nibaklé está ganando preeminencia ante la mujer Nibaklé, porque es él quien trata con los menonitas y recibe el jornal de trabajo en las granjas. Los Nibaklé, a su vez, tienen una gran influencia sobre otro pueblo de la familia lingüística Mataco, los Manjui, cuya migración forzosa durante la Guerra del Chaco los llevó a convivir en conjunto. Tradicionalmente, se asentaban al margen derecho del río Pilcomayo, fronterizo con Argentina, y se distribuían en varias comunidades del departamento de Boquerón. Los Manjui, como los demás pueblos de la familia lingüística Mataco, tienen su propio idioma, que actualmente está en un alto riesgo de extinción. Este pueblo no cuenta con escuelas propias, y sus niños y niñas asisten a las escuelas de los Nibaklé o los guaraníes occidentales. Por este motivo, las nuevas generaciones de Manjui aprenden ya en otro idioma. Muchas familias del pueblo Manjui fueron desplazadas de sus territorios originarios para la construcción del aeropuerto Mariscal Estigarribia. Estos se asentaron en tierras cedidas por el ejército, no aptas para cultivar, esperando encontrar un lugar donde instalarse de forma definitiva. Es importante que recordemos que la cultura y el idioma de un pueblo están directamente ligados al territorio en el que se desenvuelve. Si quitamos a un pueblo de su territorio, su cultura se verá enormemente en riesgo. En el año 2005, en el Congreso de Líderes y Ancianos de las Comunidades, este pueblo manifestó que querían ser denominados Lumnanas, que significa gente del monte. Tal vez sea una forma de recordarnos que es un pueblo cuya identidad es indivisible de su territorio, y una forma de reclamar lo que les pertenece. La globalización llevó y seguirá llevando inevitablemente a todas las culturas a perder ciertas características propias. Ahí radica la importancia de conocer la propia historia, y además de preservarla, que sea un impulso para la conquista de derechos y el orgullo. ¡Gracias! 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 Gracias.